Las ruedas de este nuevo inquilino de 50 kilogramos se pasean por los pasillos del laboratorio de procesamiento digital de imágenes y visión por computador de la Universidad de Costa Rica. Este amigo hasta nos deja colocar sobre sus hombros la cámara de televisión para familiarizarnos con su propia perspectiva. Se trata del robot Husky A200, que permite a los investigadores registrar mediante video el movimiento de un vehículo terrestre no tripulado sobre la superficie. ¿Cómo funciona el robot? Primero, se estiman los cálculos de una trayectoria determinada. Segundo, se echa a andar el robot mientras se graba en video el recorrido. Tercero, se compara la ruta seguida por el robot con los cálculos iniciales. La hemos probado con mucho éxito y con mucho impacto en la comunidad científica internacional, pero a nivel de simulación en el computador. O sea, todo funciona muy bien ahí dentro del computador. Ahora queremos saber si realmente montar un robot, esta va a funcionar. Y la idea del robot, de haber comprado el robot, de que la vicerectoría haya hecho este esfuerzo económico de comprar el robot, es porque hay mucho potencial aquí, ¿verdad? La inversión con el apoyo de la vicerectoría de investigación es de casi 7 millones de colones, al tipo de cambio de hoy, sin contar el costo de las cámaras incorporadas. ¿Y para qué le sirve a la UCR esta inversión? Si logramos demostrar que los algoritmos en realidad funcionan ya montados en un robot, esto podría impactar a la comunidad científica internacional dedicada a la robótica autónoma. Y específicamente, y esa es una meta que nos hemos trazado, tratar de que este algoritmo que hemos desarrollado acá se pueda implementar en la nueva generación de robots de exploración. En el futuro, sus resultados podrían ser útiles para la agencia como la NASA, en un ámbito que se llama odometría, y consiste en el estudio de los cálculos de posición y navegación de vehículos con ruedas. ¡Gracias! Gracias.